Pues que volvimos, estrenamos tercer y último bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión en esta noche de jueves, 4 de noviembre de 2021, si nos están viendo en el estreno de este programa. Aquí estamos analizando la actualidad de Tenerife y del archipiélago y del mundo, si nos ponemos. Bueno, están con nosotros analizando todos estos datos y dándonos sus opiniones. Francisco Marrero, que es miembro de Podemos en Tenerife. Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Y también la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Saida González. Rostro clásico de este programa. Saida, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Bueno, veníamos hablando del carpetazo del Parlamento de Canarias al puerto de Fonsalía. Es inevitable que sobre ese asunto al final acabemos hilando con el puerto de Granadilla, con el colapso de los cristianos, etcétera, etcétera. Hablábamos del gas, de los hidrocarburos, de la transición ecológica. Bueno, conocemos que el reino de Marruecos decide realizar prospecciones cercanas al archipiélago. Tenemos ahí a los nacionalistas a Coalición Canaria. Nos han enviado un comunicado pidiendo unanimidad de acción política sobre este asunto. Vamos, lo que yo entendía era que Coalición Canaria quería que todos juntos le tiráramos la bronca a Marruecos por estas cosas. Claro, aquí el conflicto es todo el proceso, toda la historia que tenemos con lo de las aguas del archipiélago, que estamos atravesados por aguas internacionales, que ahí está también, que la ONU tendrá que pronunciarse sobre esto, igual que con lo del Sáhara, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí tenemos a Marruecos intentando barrer para su casa. Ay, poco a poco. Sí. Ay, venga. ¿Quién se arrancó? Venga, Saida, dale, dale. Igual, pues poco a poco va barriendo, poco a poco va barriendo. Primero con las aguas, las aguas que ha ido apropiándose de aguas con el silencio y beneplácito del gobierno español. En esas aguas, Marruecos no da puntadas sin hilo, ¿no? Marruecos sabe que en esas aguas, bueno, están haciendo prospecciones petrolíferas, están los minerales que sirven para la construcción de elementos electrónicos, que bueno, pues sirven para los teléfonos móviles, que al final todos utilizamos y todos tenemos en la mano un teléfono móvil. Y para los vehículos eléctricos que están por venir, ¿no? Para los vehículos eléctricos, todo es un material que sirve para fabricación de elementos electrónicos. Efectivamente, entonces de ahí es una fuente de ingresos, bueno, es un yacimiento, que de ser encontrado y de ser posible su extracción, pues lógicamente, ¿quién lo va a poder explotar? De aquel que sea y que esté asumido que es el territorio, en este caso, agua. Y ahí es donde está trabajando Marruecos, pasito a pasito, y va consiguiéndolo. Y a nuestros pesqueros señalan que cuando se meten en esas aguas, que eran aguas españolas, ahora salta, que son aguas marroquíes. Y tampoco se dice nada, ni desde el gobierno de España se hace nada. Cada vez que se ha intentado hacer algo por parte del gobierno de España, Marruecos lo que abre, abre fronteras. Y lo hemos visto en Ceuta, lo hemos visto en Melilla, lo estamos viendo con Canarias, donde ese pozo sin fondo de ayudas que da el gobierno de España más Europa para controlar la inmigración ilegal, de repente, en determinadas épocas, no deja de ser una amenaza velada de nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y aquí le mandamos un problemón si no nos hacen lo que nosotros queremos. Marruecos, que de momento sigue teniendo el beneplácito, al menos del gobierno de los Estados Unidos, en todas estas cosas. Claro, los intereses de... Esto no es nuevo, los intereses de... Es geopolítica pura y dura. Es geopolítica, sí, que está trabajándose por Marruecos junto con Estados Unidos y con Israel. Exacto. Desde hace mucho tiempo. Hace un año o dos años adoptaron leyes en Marruecos que modificaban unilateralmente su delimitación territorial respecto de las aguas. Eso podría afectar a Canarias y al Estado español, pero no puede tener virtualidad real hasta que no se haga en el marco de las relaciones internacionales y en el que, por supuesto, participe España. Pero bueno, la dictadura del rey de Marruecos, de quien es tan amigo Pablo Casado, que fue hace poco a conspirar, cuando chantajeaba con la apertura de las fronteras en Ceuta y pasaban todos aquellos menores, ¿no? Bueno, pues bueno, esto es un capítulo más. Es un capítulo más y efectivamente las fuerzas políticas deberían ser unánimes. También y sobre todo está relacionado con el tema del Sáhara Occidental, que no se ha cumplido con la obligación que tiene España desde los años 70, desde los años 70, de esa antigua colonia española que regaló prácticamente a Mauritania y Marruecos. Bueno, la ONU ha estado dictando acuerdos para que se cumpla la famosa Minurso, la misión para que se haga el referéndum en pro del pueblo saharaui, pero nunca se ha hecho nada. Y bueno, en ese sentido, en el Cabildo nosotros llevamos una moción, una propuesta, en mayo de este año para que se adoptaran las medidas necesarias y que finalmente se pudiese culminar con ese dichoso referéndum. Pero bueno, en este caso, tanto Coalición como el PP se opusieron a la totalidad de la propuesta. Hombre, a la totalidad de la propuesta porque cuando se pervierte la realidad o la historia en función del argumento que tú quieres dar, y en este caso lo que ha dicho el portavoz de Podemos, de poco menos que España regaló en su momento, el Sáhara no. No, el Sáhara estaba en un proceso de independencia, quería independizarse, estaba el Frente Polisario que atacaba a las fuerzas españolas y hubo un momento donde se decidió por España dejar al Frente Polisario, bueno pues... Incumpliendo sus compromisos y la legalidad internacional. No, no, porque era lo que exigía el Frente Polisario, hubieron atentados, hubo un pasado que no hay que olvidar por mucho que ustedes... El pasado. Por mucho que ustedes... Entonces, cuando España se retiró, ¿qué pasó? Que inmediatamente España se retiró para hacer lo que el Frente Polisario le había exigido mediante las armas, ¿qué pasó? Que vino una marcha verde de Marruecos, invadió esos terrenos, invadió ese territorio y a partir de ahí fue la ONU la que empezó a determinar que tenía que hacerse un referéndum, referéndum que claro, como Marruecos empezó a meter colonos dentro del Sáhara, pues los del Sáhara decían, no, no queremos este referéndum porque este referéndum va a suponer que esté viciado por los colonos marroquíes. Esa parte de la historia, que si no tienes la historia y te cuentan esa versión, te dicen, ay, es verdad, qué malas España, pero resulta que hay otra historia paralela que es la que ellos no cuentan porque se desvirtúa la realidad. Eso es punto uno. España dejó tirado incluso a españoles con carne y identidad española. La negociación de España, de España como fuerza y la diplomacia española, ha ido perdiendo, perdiendo fuerza desde la entrada de Sánchez en el gobierno. Sí, tenemos que ir de la oposición, que se reúne con el presidente Marruecos. Hemos perdido fuerza y valor a la hora de tener relaciones internacionales. O sea, iba a escuchar lo que te dice Fran. ¿El qué? No, no. Que perdemos fuerza desde el punto de vista diplomático si el líder de la oposición se reúne con ministros marroquíes que dicen que Canarias y Seutimelilla debería ser de ellos. Mira, vamos a ver, partiendo de la premisa que para la diplomacia, más que esa diplomacia donde tú te puedes reunir con el rey, que es la máximo dirigente de un país con el que estás teniendo conflictos para tratar temas internacionales, que la prioridad de este gobierno de España haya sido tratar con Venezuela, tratar con dictadores de Sudamérica, dejando de lado otro tipo de política internacional que nos ha dejado a la altura de la suela de un zapato, pues mira, eso es una versión de ustedes. La mía es tratar con las grandes potencias económicas para tener la fuerza diplomática suficiente para poder interactuar o contraatacar a países como Marruecos. Eso en primer lugar. Por eso Casado se reunió con el ministro de Marruecos. Por supuesto, para saber y para hablar, no para negociar, no para trapichear. Ustedes sí que trapichean con Delcy, que vino con el avioncito, se puso aquí en España, porque ustedes tienen sus negociaciones y el dinerito que viene de Podemos todos sabemos de dónde. Me habla un ministro del PSOE, ¿no? Eso está claro que eso está ahí y simplemente es tirar de la meroteca. Bueno, y que podemos contarles a nuestros telespectadores acerca de otro actor que, bueno, últimamente hemos estado hablando estos últimos días mucho de Argelia, ¿no? Es que, claro, vivimos de espaldas a todo lo que sucede ahí, a 500 kilómetros de nosotros, ¿no? Hemos estado hablando de todo el problema que tenemos en este país, que vamos a tener con... o podamos tener con el suministro de gas natural, porque el gaseoducto de Argelia, uno de los gaseoductos que Argelia tiene con España, pasaba por Marruecos, ¿no? Que, claro, Argelia y Marruecos están en pie de guerra en absoluto, en una aparente calma, ¿no? Argelia tiene algo que decir también con todo esto del Sáhara y todas estas cosas, ¿no? Sí, estamos ahí límites, pues todo. Están a pie de guerra también, sobre todo por el conflicto con el Sáhara Occidental. Exacto, es que ese es uno de los motivos, ¿no? Es que es uno de los principales escollos en este asunto. En fin, bueno, estamos en el último bloque. Voy a... ustedes disculpen que me voy de nuevo al guión. Sé que queda fatal que yo mire para abajo, así que a ver, esperen. Y como ya soy un poco mayor, pues no veo bien y tengo que acercarme y alejarme el dispositivo móvil. Tenemos las frutas tropicales pendientes, que es lo último que hacemos en el programa, pero tenemos que hablar de la isla de La Palma. Bueno, hemos hablado mucho de muchas cosas, ¿no? No vamos a contar nada nuevo. Hemos hablado del uso mediático que se ha hecho de todo esto también. Bueno, en la isla de La Palma se ha abierto finalmente el registro único de afectados. Lo abre el Gobierno de Canarias en coordinación con el Cabildo Insular de La Palma y el resto de ayuntamientos. Y sobre esto, pues nosotros tenemos que decir que a nuestra radio hermana, Senadur Radio, llegan muchos testimonios y durante la última semana han sido bastante insistentes, de personas de La Palma afectadas, que están hartas, porque además dicen que no les ha llegado nada de esa ayuda. Están empezando un poco a, digamoslo así, a perder la paciencia con todo esto, que es absolutamente entendible cuando uno solo puede saber qué están pasando nuestros hermanos de La Palma cuando ha vivido un desahucio de los de verdad, de los de quedarte en la calle con la muda puesta y punto pelota. Se nos está yendo un poco la pinza con los plazos, con tanta burocracia, con tanta foto, tanta visita a la isla de La Palma y ahí tenemos a la gente quejándose. Sí, en esto te tengo que dar toda la razón. La verdad que una catástrofe como esta no se para, no se pone a esperar y arrasa cuanto encuentra. Y, vamos, segundo tus palabras, en el sentido de que las administraciones tienen que ponerse las pilas, aplicar los procedimientos con la máxima urgencia, todas las posibilidades de aplicar tramitaciones de emergencia y eso, y que la gente no puede esperar y el volcán no entiende de procedimientos administrativos. Exacto, no entiende de burocracia, exacto. Bueno, nosotros entendemos que es un pedazo, un gran paso, iba yo a utilizar un vulgarismo, es un gran paso el que se haya centralizado todo y que los afectados tengan que acudir a una sola oficina, porque encima el martirio de tener que estar yendo de administración en administración, buscando documentos que ya la administración tiene, que todas esas cosas son tremendas. Es importante no solo desde el punto de vista logístico, sino también desde la imagen que se da sobre cómo se gestiona una catástrofe de este tipo. Exacto, y desde el punto de vista emocional de los propios afectados. También, porque puede desmotivar. Porque les vas a pasar otra vez, a hacer pasar por otro calvario. Puede implicar una imagen de no seriedad, de que no se están haciendo las cosas bien. Exacto, exacto. ¿Saida? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final la gente que lo ha perdido todo, que han perdido su negocio, que han perdido su casa, o que han perdido en todas las cosas, que lo han perdido absolutamente todo, lo que quieren es un sitio centralizado donde tú vayas a contar tu problema una vez, que se busque la documentación que sea necesaria para que la tramitación de las ayudas vaya en cascada, las que te puedan corresponder del Estado, del Gobierno de Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, y además de entrar dentro de todo ese sistema de ayudas y control que se establece. Yo espero que las cosas vayan funcionando. Hay muchas circunstancias individualizadas que hacen que la cosa pueda ir un poco más lenta con las personas que tienen que buscarse mayor información porque no tenían toda la documentación en regla que tenían que tener. Y eso, de alguna manera, se tiene que tramitar para que puedan entrar en el sistema en las mismas condiciones que quien lo tenía todo registrado y fácilmente identificable. Entonces, bueno, que se va a llevar dos velocidades, es evidente, aquellos que lo tenían todo registrado y que es más fácil la tramitación de las ayudas que aquellos que, por minorizadamente, hay que buscar su encaje dentro de todo el sistema. Pero sí que hay que ayudarlos. Y la parte de esa fotografía institucional, de no los vamos a abandonar y demás. Ayer mismo me estaban llamando de Santa Úrsula. ¿Te acuerdas de aquellos incendios que se produjeron en carnavales con la Calima? Nosotros decimos fatídico 2020, pero que el 2019 fue también tela en este año. Fue el 2020, claro, ¿verdad? Fue el comienzo del 2020. Fue el preludio. Sí, pues en ese preludio, en ese preludio donde todavía no estábamos en el coronavirus, donde se quemaron una serie de viviendas en varios municipios y donde todas las instituciones salieron en ristres sacarse fotos a ver cómo se habían quemado las casas y los terrenos y demás, entre ellos el Cabildo de Tenerife. Claro, pues resulta que todos iban a ayudar. De hecho, en el Cabildo de Tenerife también se planteó una declaración institucional planteada por el Partido Socialista, que fue aprobada por unanimidad. ¿Sabes cuántas ayudas han llegado del Cabildo a los damnificados de esos incendios? Cero. Me lo temía. Llegó el COVID, el problema de los incendios pasó y llegó otro problema. No se hizo absolutamente nada. Fran, ¿algo más? Exigir explicaciones y responsabilidades políticas al grupo de gobierno. Nos preocupa ahora también mucho la situación a ver esta semana, sobre todo en la fachada oeste y norte de la isla de Tenerife, estamos recibiendo cenizas del volcán de La Palma. Bueno, hay que extremar las precauciones, intentar mantener limpias nuestras ventanas, todo lo que sea del exterior para evitar respirar ese polvillo que es más oscuro que la calima, pero tiene el mismo granito, vamos a decirlo así. Y provoca un montón de efectos sobre la salud de las personas. Y los pulmones, la falta de los problemas a la hora de respirar, pitidos, hay un montón de niños que están ahora con pitidos y demás. Exacto, pues es que aquí no la vemos, pero está. Revisen, bueno, de hecho hace un par de semanas también fue como muy viral, que todo el mundo decía, mira, en toda la isla de Tenerife, barriendo cenizas de las azoteas, etcétera, etcétera. Imagínense cómo lo están viviendo en La Palma, que eso sí que es un verdadero problema. Se esperaban lluvias estos días y eso es un problemón, porque todo el oeste de La Palma está cubierto de cenizas. Todas las casas que se habían salvado de alguna manera o tal, están cubiertas de cenizas. Como le caiga agua, esa ceniza es un cemento volcánico del 10, que puede provocar hasta que se tupan el alcantarillado, lo que queda del alcantarillado, etcétera, etcétera. Una situación muy complicada y que requiere de muchas personas sacando una ceniza, que cada día se va acumulando y cuando limpias vuelve por la noche, pero es necesaria la intervención de muchísimas personas para intentar salvar todas aquellas viviendas que se puedan. De hecho, son voluntarios de todas las islas los que están. Y es una tarea permanente que no sabemos cuándo va a finalizar. Exacto. Entonces, también entra en juego ahí el factor anímico de decir hasta cuándo. Exacto. La resiliencia que pueda tener la población palmera. Y todo esto, bueno, se dan casos curiosos que, por ejemplo, en Santa Cruz de La Palma parece que es como otra isla con todo esto. Ojo, a ver, otra cosa también sobre esto. Está muy bien apoyar la economía de La Palma y todas esas cosas. Pero, hombre, viajar a La Palma para ir a sacarte el selfie con el volcán allí, sonriendo. Hombre, no sé yo, hay que tener un poquito de empatía, que parece que nos gusta la desgracia, ¿no? No, es que nos guste la desgracia. Y colapsamos, además, toda aquella zona que está en plena catástrofe. El mal uso de las redes sociales es lo que tiene, ¿no? Exacto. Ese tipo de turismo no lo comparto para nada. A mí me espanta ver a alguien haciéndose un... ver selfies que he visto, con gente sonriendo y el volcán detrás. Sí, la verdad que no... Digo, madre mía, no han visto las noticias, no han visto testimonios, no han escuchado nada de nada de lo que se vive La Palma, ¿no? La novelería está bien, la economía de La Palma hay que moverla, pero, hombre, la seguridad es lo primero, ¿no? Y el sentido común. Exacto, que igual no es tan común, ¿no? Desgraciadamente, cuando el drama no te afecta de manera directa... Te vuelves psicópata. No, no te vuelves psicópata. Yo estoy convencida de que tú a esas personas le preguntas por el drama que está viviendo La Palma y se entristecen, pero luego en su minuto personal de vida, de su relación que hace que vayas a La Palma a ver el volcán, como el drama no es tuyo, lo haces de otra manera, ¿no? Pero con eso, con todas las circunstancias de la vida, el drama que estamos viviendo todavía con las personas que llegan en patera, que la última noticia han muerto... Sí, por cierto, que no estamos contándolo últimamente, pero... Pero es una noticia que está ahí, es una realidad que está ahí, no solo de llegadas, sino también de muertes y de muertes de niños en ese tránsito. De llegadas y de todo lo que conllevan esas llegadas. De ese drama, ¿no? Entonces, sí, tú eres consciente del drama, pero no lo vives de esa manera porque ese drama no te está afectando de manera directa a ti o a tus familiares. Entonces, bueno, pues eso es desgraciadamente la naturaleza humana, naturaleza humana que por otra parte a la isla de La Palma hace que hay una entrada de dinero, porque si paralizamos La Palma y dejan de ir turistas y dejan de entrar gente a consumir, a comprar en los supermercados, a comer en el restaurante de los que están abiertos, la isla de La Palma se va directamente al garete. Entonces, oye, es una realidad muy complicada ajustar esas dos realidades. Hay un equilibrio ahí difícil de conseguir, ¿no? Exactamente, porque la falta de ingresos hace que todos vayamos al garete. Entonces, bueno, pues hay que ajustar esas dos realidades y tampoco hay que criminalizar a aquellos que van a hacer turismo, siempre y cuando dentro de una coherencia y de un respeto a las medidas de seguridad que están estableciéndose desde el Cabildo de La Palma, de no intervencer con esos movimientos. Exacto, es que esto lo decimos porque ha habido problemas, ¿verdad? Desde el Cabildo se han habilitado unas guaguas para el transporte de los pasajeros. Y que los noveleros se vayan en guaguas, ¿no? Exactamente, para no entorpecer, es decir, se puede unificar todo, es decir, tú puedes ir a ver el volcán, pero sin entorpecer los trabajos y las labores que se están realizando en La Palma para ayudar a la gente que está danificada. Exacto, porque es que además si no ponemos en riesgo a otros y a nosotros mismos, ¿no? Y, bueno, pues eso tampoco es de tener mucho sentido común. Saquemos nuestras frutas de, madre mía, nuestras cestas de frutas tropicales, que fíjense, estamos hablando de La Palma y en este programa nuestras frutas son el aguacate de oro y la cáscara de plátano, pues dos pedazos de productos típicos de la isla de La Palma. También mucha naranja del país, hay mucho naranjo en los llanos, etcétera, que eso también se... Y al aguacate está a precios prohibitivos. Sí, bueno, lo del aguacate es una cosa... Lo del aguacate es el superalimento, madre mía, ¿eh? ¿Qué le voy a decir? Tan conocido aquí y apreciado ahora en otros puntos, ¿no? Pero aquí en Canarias fuimos zona de aclimatación y aquí llegaron los aguacates primero que vinimos a otros sitios. Sí, señor. ¿Verdad? Bueno, Fran, danos cáscara de plátano, aguacate de oro, ¿con qué empieza? Cáscara de plátano. Venga, opción. A la sentencia que salió esta semana de la Audiencia Nacional condenando otra vez al Partido Popular por corrupción. Y, Saida, no te voy a poder dejar discutir que es fruta. En este caso por la asistencia de la Caja B, que manejaba el ex tesorero. Y, bueno, volvemos a caer en lo mismo. Eso que tanto se negaba por parte de muchos dirigentes del Partido Popular, que hubiesen sido condenados por corrupción en aquella sentencia del caso Gürtel, pues ahora se reitera, ¿no? Y, bueno, también me hace pensar un poco en la participación en ese juicio que tuvieron testigos como Aznar, Rajoy, los dos vicepresidentes del Gobierno de España, y otros miembros destacados como Cospedal, Arenas, Aceves, que se evidencia que mintieron en este juicio. Están poniendo mucha distancia desde Génova con todo este asunto un poco, bueno, diciendo esto no es lo que hay ahora, ¿no? Distancia están poniendo con la mudanza que anunciaron que iban a hacer porque no querían estar en un edificio pagado con dinero negro, pero... Las frutas no se discuten y yo estoy ahí metiendo el dedito y a la pobreza y dale. No, en absoluto. Yo tengo que reconocer que el Partido Popular es absolutamente renovado. De hecho, bueno, pues se sacó a Rajoy de la Moncloa por unas situaciones que luego no se produjeron y que ahora en estos últimos años, cinco años, pues se están produciendo cosas infinitamente peores y la situación económica de España está cayendo a niveles de zapatero, con lo cual, bueno, pues ellos que se guíen con lo suyo, que nosotros estamos en otra cosa. Eso, en primer lugar, lo que sí que está con ellos es la... Véase mi cascara de plátano. Bueno, la sentencia por la agresión del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que efectivamente se declara como culpable de una agresión a un policía en unas manifestaciones que se produjeron en el 2004 y que ha estado ahí trasteando a lo largo de los años de 2014, vino a parar en 2021 y, bueno, ha perdido su escaño por agredir a un policía, cosa que yo creo que es de común conocimiento que no se hace. Es de justicia que le dejes apostillar algo sobre tu cascara. No sé, es una sentencia. Sí, sí, no, quiero decir, porque como apostillamos en la de él, vale, es solo por lo del turno de réplica. Bueno, en ese punto remitiría a los espectadores a que vean el programa de la semana pasada donde hablábamos del caso y, bueno, la sentencia fue dictada sin ningún tipo de prueba objetiva que demostrase esa acusación y lo peor no fue la sentencia, lo peor fue la ejecución o pseudo-ejecución que hizo la presidenta del Congreso con un informe en contra de los letrados y sin existencia de condena de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Todos son excusas. Remito al programa de la semana pasada. Exacto, busquen en YouTube nuestro programa, que eso siempre está bien. O lean prensa distinta también. Sí, bueno, pero que nos vean a nosotros. Y no, que nos vean a ustedes, pero que también busquen más información. Sí, sí, no, hay que leer todo, ver todo, hasta lo que uno está en las antípodas de uno, porque... Hay que bien informarse. Exacto, exacto, y saber discurrir y hacer el doble check este famoso y todas esas cosas. Ya se encuentran en el vídeo también de la agresión, que también está en redes. No está en las redes y no está en ningún sitio. Ah, pues entonces, si no es la que está en redes, es otra agresión, otra policía. Me dijeron hace cinco minutos que me quedaba en tres. Hay un vídeo en el que sí está la policía cargando y Alberto está retrocediendo. No, no, Alberto está agrediendo. Poniendo calma entre la gente. El que he visto yo, Alberto está agrediendo. Si no lo vieron ni en el tribunal. Bueno, vámonos con los aguacates de oro, por favor. Fran, danos tu aguacate de oro. ¿A quién le reconoces esta semana? ¿A quién le das una caricia? El aguacate se lo doy al caso NAP, que se está ventilando en el juzgado de Granadilla. ¿Hay novedades? Se ha publicado que va a haber declaraciones de testigos en diciembre. Sí, y bueno, en este caso hay 14 imputados, que son los que conformaban el Consejo de Administración, cuando gobernaba Coalición Canaria, co-gobernando con el PSOE. Y bueno, esperamos que este asunto continúe hasta el final, con todas las responsabilidades que haya que asumirse, caiga quien caiga. Y nosotros, como grupo político insular en el Cabildo, Si Podemos Canarias, ha pedido su personación, la personación en el proceso, como acusación popular. Y bueno, estamos teniendo ciertas dificultades, porque la verdad que tardamos varias semanas en localizar el expediente en el juzgado de Granadilla. Y después de eso, después de localizarlo, estamos tardando también semanas en que se acepte nuestra solicitud de personación. Estamos muy pendientes de ese asunto, incluso con esta publicación en prensa, que sale de la comparecencia futura en diciembre, pues esperamos. Creo que era una información del compañero David Cuesta, ¿no? Sí, de MírameTV, sí. Y entonces estamos viendo que el proceso camina, y lo que esperamos es que se nos admita la solicitud, y se nos permita hacer acusación popular en el proceso. ¡Oh! ¡Nos quedamos fríos nosotros con todo esto! Sí que hay novedades, entonces... Sí, esperamos que haya respecto de nuestra personación también. Sí, 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 que no haya... Claro, yo estaba ya pensando dilaciones, 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 ¿no? Sí, claro. A ver, que todos sabemos cómo es la burocracia, ¿no? Sí, pero bueno, pero un asunto tan sencillo como ese es que nos estamos incluso valorando presentar una queja. Bueno, sí, nosotros deberíamos de ampliar un poco todo esto. Al final esto del caso NAMS se pretende... Bueno, están los principales implicados en esto, son Carlos Alonso, Aurelio Abreu... Dos expresidentes, Ricardo Melcho y Carlos Alonso, y bueno, y un montón de consejeros de coalición canaria... Están los colaterales, ¿no? Y algunos del PSOE, como acaban citando. Como Aurelio Abreu, ¿no? Que bueno, eso fue muy comentado en los corrillos y tal, ¿no? Que era el daño colateral de Pedro Martín, decía, ¿no? En fin. No sé, pero hay que recordar, igual que habla de imputados con respecto a presidentes anteriores, ahora mismo, con esa mínima es la regla de tres y que van a tener que declarar, no sé si ahora en noviembre o en diciembre... El día 11 del 11 del 11... Sí, yo creo, por las informaciones que tengo, que se ha retrasado y que pasa... Serán... las declaraciones se producirán más tarde, ¿no? Pero esas investigaciones... No gustaban esas fechas, el número era raro, ¿no? Sí, el número era bastante curioso. Pero bueno, en cualquier caso, al igual que se habla de imputados en el caso del NAP, estamos hablando de imputados, que tú recibiste un escrito diciendo que no, investigados y demás... No, no, que no eran investigados. O que ni siquiera eran investigados, que eran querellados. Bueno, pues en el caso del NAP, no sé si Fiscalía ya ha ido directamente, ya ha ido a presentar... Según la información de David Cuesta, si es Fiscalía la que está impulsando... Está investigando, pero todavía, hasta que no lo ponga en el juzgado de lo penal, entiendo yo que está haciendo una investigación previa. Fiscalía no ha llegado ni siquiera a la situación donde está este caso del caso Febles Campos, donde ya la querella ha sido admitida a trámite contra el presidente del Cabildo, contra el vicepresidente, la consejera de... O sea, ya son querellados. Exacto, sí, de la empresa Clese y resto de miembros del consejo, ¿no? Por eso me resulta curioso que determinados expedientes como que tengan tanta relevancia y otros como que pasen desapercibidos. Bueno, eso por una parte, pero mi aguacate. Mi aguacate, ya quitando todo el tema este, va para todos aquellos padres y madres. El otro día salió en el periódico un titular que señalaba que una madre veía como a su hija con autismo, que no recibía todas las... Que por ley, en esa ley tan cacareada de la ley de educación, que pretendía la integración de los niños con problemas, con discapacidades, o con problemas como el TEA, el TDA y tal, bueno, pues veía que la única cuestión que su hija con autismo estaba aquí parada era que la expulsaran del colegio, porque la consejería era incapaz de dar una auxiliar educativa para que estuviera en el tiempo que estaba en clase con su hija, ¿no? Estamos viendo que los colegios, bueno, pues los profesores se encuentran con 24 alumnos por media de clase, más niños con problemas, que pueden ser autismo, puede ser TDAH, puede ser directamente otro tipo de discapacidades que hacen necesaria que ese profesor tenga que tener una asistencia y esa asistencia no llega, o no es una asistencia especializada en función de lo que necesitan los niños para que la integración de esos niños en un colegio ordinario y público, que no estamos hablando de colegios privados, estamos hablando de colegios públicos, tal y como establece la ley, que es tan defendida por la izquierda, pero que luego no es aplicada, y en ese sentido, pues, mira, todo el apoyo a esos padres y madres, sabes que yo tengo una sensibilidad especial porque yo soy madre de un niño con autismo y sé que los andares y sufrimientos que están pasando otros padres me tocará pasarlos a mí en el futuro, con lo cual, pues, todo me apoyo. Sí, hasta hace nada los profesores, los maestros de enseñanzas públicas que tenían los grupos de, vamos a decir, antes los denominaban especiales o así, ¿no? Pero bueno, con alumnos con necesidades distintas, necesidades especiales, exacto, vamos a decirlo así, no tenían ningún tipo de formación, al final era, te tocaba la plaza y, ala, venga, allí, y enfréntate sin ningún tipo de recurso pedagógico ni formación para poder hacer frente a una situación así. Por lo tanto, hay que valorar, o sea, yo valoro a los profesores que les pasa eso, porque está claro que los niños van llegando, cada vez van llegando más niños, y no tienen por qué tener una formación, con lo cual tienen que sobreponerse a una situación que empiezan a tener niños con problemas, con problemas de necesidades muy específicas y se tienen que poner las pilas y estar poniéndose las pilas con los niños que les toquen en clase, que puede ser uno, dos o tres. O 24 más tres. O 24 más tres, ¿no? Exacto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias a los dos por estar aquí, espero verles los hociquillos pronto, ¿vale? Muchas gracias a ti. Vénganse por el sur cada vez que quieran. Y nada, como yo voy pasado de tiempo y no hago autopromo, bueno, sí, pero no la voy a hacer larga, que me escuchen de lunes a viernes en El Despierto de Tenerife, y que ya estamos en noviembre, próximamente, nuevo número de ocio y negocio en todas las estaciones de servicio, DISA y Océano Combustible de la isla de Tenerife, en instituciones, supermercados, multitiendas, estancos, bueno, ustedes saben, todas estas cosas. Busquen ocio y negocio, y por supuesto, dense una vueltita por aquí, por el centro hípico y de ocio Senadu, cada vez que quieran. Hala, que muchísimas gracias a los dos, intenso hoy, los temas que hemos abordado son con bastante enjundia, eso a nosotros nos encanta, así que les damos un aguacate de oro a cada uno, ¿vale? A tu salud, muchas gracias. Bueno, pero no me lo lancen. No. ¿Con lo claro que está? No, no, no. No olviden que es un aguacate macizo, ¿no? Bueno, que lo dicho, que muchas gracias a todo mi sufrido equipo y a todos ustedes, por supuesto, y que la semana que viene estemos aquí, si nos dejan los burofaxes, me lo permite, que yo creo que sí, la dirección de este canal y, por supuesto, la propiedad de esta empresa de comunicación. Que sean muy felices, que esperamos estar el próximo jueves aquí con todos ustedes. ¡Chao! ¡Gracias!